Este miércoles, un A Tope con menos minutos y más contenido. Para empezar, Patricia Krauss después de su experiencia eurovisiva. Patricia Krauss ha pasado en muy poco tiempo del anonimato a ser una gran celebridad y esto no lo ha conseguido precisamente por su apellido, que es muy ilustre, sino porque ella ha participado representando a España en el Festival de Eurovisión. Viene por primera vez a nuestro programa A Tope con un tema que tendrá muchísimo éxito este verano que se titula Como tú. Y tus amigos se abercan a ti. Te vas sonriendo, el mundo no es nada más que una pelota que tira bajo tus pies. Y esta noche bailarás tan solo para ti. Tus huesos te sonarán, pero aguantarán hasta el final. Como tú nunca conocía nadie, como tú nunca conocedé. Como tú nunca conocía nadie, como tú nunca, como tú nunca conocía nadie, como tú nunca, como tú. Te abres camino, pisando fuerte vas. Si sigues adelante, jamás te perderás. Como tú nunca conocía nadie, como tú nunca conocía nadie, como tú nunca. Como tú nunca conocía nadie, como tú, como tú. Triste figura, nadie iguala tu valor. Triste figura, nadie iguala tu valor. Hasta la tumba, serás un ganador. Como tú nunca conocía nadie Como tú nunca conocé Como tú nunca conocía nadie Como tú, como tú Como tú nunca conocía nadie Como tú nunca conocé Como tú nunca conocía nadie Como tú, como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!